La clave mi gente, la clave llama la salsa Salseros se llaman, yo vengo 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 Yo sé que te gusta, te estoy encantando Ábreme la puerta, que vengo aguantando Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta Ábreme la puerta, que vengo abrigando Ábreme que voy, caminando Ábreme que voy, echando un pie Ábreme que voy, cuidando los callos Ábreme que voy, contigo otra vez Ábreme que voy, que bonito Ábreme que voy, no vaya usted Ábreme que voy, si vienen los cubanos Ábreme que voy, se pongan el pepe La rumba está comenzando y tiene mucho sabor Que vengan muchos salseros de Panamá y Ecuador Que vengan de Puerto Rico, de Venezuela y New York Y que vengan los cubanos Pa' que se pongan juntos y por eso Ábreme que voy, caminando Ábreme que voy, echando un pie Ábreme que voy, cuidando los callos Ábreme que voy, lo voy a contar Ábreme que voy, can you feel the high Ábreme que voy, can you feel it in your body Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video